¿Qué es la empresa de Emporaza? ...a máxima calidad a todos los vecinos de la zona sur, estamos hablando de 258.000 personas que ahora mismo pueden disfrutar de un agua en perfecto estado para su consumo y eso dice mucho de la labor, muchas veces callada y como digo impagable, hoy llevan el agua en perfecto estado a 258.000 personas, a partir de ahí sacamos el agua del manantial de la O, de Fuente de Alhama y de Inajar y eso pues nos da posibilidades de cara al futuro de un mantenimiento por lo menos y la garantía de llevar y tener agua por lo menos inmediata. Vengo aquí a ver unas instalaciones que están en muy buen estado y a garantizar que el consumo del agua está en perfecto estado. A partir de ahí se plantea un plan de inversiones en esta planta que yo creo que va a ser importante en torno a 5 millones de euros que tenemos que secuenciar de manera prudente y razonable dependiendo de la disponibilidad presupuestaria que se tenga esas inversiones a sabiendas de que invertimos en futuro, invertimos en seguridad e invertimos en sostenibilidad y actividad económica, no solo el agua para el consumo sino también para el empleo, para la actividad y para magníficos emprendedores que hay en esta zona. Como digo, vengo y vendré a ver este tipo de estas plantas periódicamente, vengo a ver a los trabajadores y a las trabajadoras de Emporaza como están, como se sienten y por supuesto respaldar a esos trabajadores y a esas trabajadoras como presidente de la Diputación y como institución que soy provincial. Que estamos en una magnífica empresa pública, que lo está haciendo muy bien, que no tenemos que envidiar a ninguna empresa de Europa y como digo, mi presencia aquí junto a los responsables de la empresa no es ni más ni menos que reforzar la presencia y labor de esos trabajadores para garantizar el agua, que es un consumo que hay que tener muy presente y que por supuesto aprovecho estos micrófonos, aprovecho esta intervención que me da aquí en la zona sur, lo hice en la zona norte, ahora más que nunca consumo responsable del agua, por la importancia que tiene no solo para el consumo sino también para la actividad económica porque el agua es vida y como tal tenemos que tratarla.